No, 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 no queremos, no Ser tan malas como las tigrinas No, 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 no queremos, no Ser tu hija sin corazón Sí, 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 queremos ir Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos ir Ser tu hija sin corazón Juntos podemos reír, juntas podemos volar Y donde quedamos, sí, juntos podemos llegar Tiena, tiena, tina, tina y tina M versch acusó, casfol Es precisamente Tiena, tina, tino, olback Compartir los errores Compartir los errores Compartir los errores Sí, 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 sí No, 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 no queremos no Ser tan puertas como las divinas No, 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 no queremos no Ser tu hija sin corazón Sí, 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 lo queremos así Tocanme los sueños de la vida Sí, 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 queremos así De aquí queremos que todos